cómo activar finalización exacta en fifa 22 si quieres activar esta opción es muy sencillo además te voy a enseñar de una manera muy rápida lo primero que va a hacer es darle a personalizar y cuando le hayas dado a personalizar tienes que darle a ajustes una vez que estén en ajustes le das a personalizar controles y ahora aquí tienes que bajar un poco no mucho aquí está no miento 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 esa no está así que estoy mirando el móvil y no miro la tele entonces le daríamos activado y nada bueno esto ya supongo que si lo quieres activar es porque sabes cómo va que es pulsando dos veces y bueno es un poquito más exacta la finalización pero para el que no sepa le va a costar un poco y así sería ahora le daría al círculo y ya quedaría guardado espero que te haya servido el vídeo si es así te agradecería me hace un me guste que te suscribieras al canal en el canal tengo bastantes tutoriales de fifa echar un vistazo quizá alguno te enseña algo nuevo hasta la próxima